¡Hola familia hermosa! bienvenidos a mi canal gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hoy vamos a realizar tres hermosas manualidades para decorar nuestro hogar pero lo más importante es que no vamos a gastar vamos a reciclar y reutilizar cosas que ya tenemos sin más que decir comencemos con el vídeo de hoy no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.